y buenos días buenos días mi gente cómo están espero que estén bien ya como ven estoy ready para salir déjame prender la luz que no se ve estoy ready para salir voy a ver si llegamos hasta augurado para un festival de vuelto que hayan curado me voy a llevar la cámara a ver si dejan grabar me maquillé sencillito pueden ver como vieron me recorté y pues nada ya esto me gusta mucho listo al aire libre así que vamos a ver qué encontramos y nos vemos allá aquí tenemos el lago de el lago de trujillo segura patrón y yo en qué bello está tan nubladito así que aquí se los dejo para que lo vean que hermosura es nuestro lago de ayer que nos subimos agua pero ya les mostré nuestro lago de carraiza de trujillo a otro siempre me preocupa la palabra de jurado a trujillo alto Está más o menos en sus niveles Vamos Vamos camino Al vuelto casero Así que cuando estemos allá Si nos dejan grabar Les voy a mostrar Aquí ando con Mi esposito Así que Nos vemos allá Bye bye No, ya hay entre música No puedo grabar Pero espera Déjame grabar Por escena Porque si ya no sé Que venía para acá Yo no puedo grabar Bueno gente Ya estamos en el festival Esto está lleno Mucha gente Déjame ver Si me dejan grabar En las plantas Hay mucha gente Que no me gusta Que le graben Así que Si me dejan grabar Les mostraré Las plantitas Nos vemos ahorita Quiero poner en la punta De tus dudas La verdad Que me caí Las entrañas Los baños Y Los baños Los baños Los baños Vamos a seguir. Vamos a seguir mirando. Otro palito de allá. Estos son los de Guanabana. Yo no quiero estar cargando. No, pero para que sepas que acá también los hay afuera. ¿Qué es lo que dice ahí? Se venden cúrcuma. ¿Qué es lo que dice? Sí. No, 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 no. Déjame ver cómo se va. Sí. Cámbale. No, 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 no... ¡Chao! 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 ¡Ah! ¿Cuántas paredes están? 8 Están despistados Pues aquí estamos Déjame ver qué más enseñamos por aquí ¿Qué hay aquí? Pajuy, pachas, lo que necesiten Esta es la palcha amarilla, la de aquí, la mediana de lares Y esta es pahuy Pahuy Fruta exótica que ya he puesto el rinco casi Se ha ido desplazando solamente las costas 5 goles El es de pleno Sol Sol y el agua ni le hiciste emociones ¿Para qué se usa el pahuy? Es una fruta Y es medicinada ¿Cuánto de alto crece? Pues le voy a enseñar y mire la foto ahí ¿El pahuy es una fruta? Sí ¿El pahuy es una fruta? ¿Qué? ¿El pahuy? ¿El pahuy? Mira la fruta, ¿qué es lo mismo? Sí Mucho para la... ¿Cómo le dicen? ¿Aida? ¿Cómo le llaman al...? El agua playera parecido ¿Ah, sí? Bueno, ya le hemos traído el pahuy, el pahuy ¿Pregúntale a esa gente ahí? ¿Ala? O sea, cualquier tipo de plantaje adecuado Estos están a 3 dólares Y necesitan sol De 5 a 7 horas 5 a 7 horas Mucho drenaje Mucho drenaje Amplio espacio para que se propague Pero hay que sembrar la gente esto ¡Ay, mira qué bella! Mira qué bonita de poner Y ya ésta tiene, está echando un montón de hundes de fresa Yo tengo un huerto como de 10 pies Pues establece, las siembras ahí, ponen una aquí Las ponen cada 12 Rosaditas, una aquí, una aquí Una aquí, una aquí Cuando viene a ver Empiezan a echar los estolones Estos rones, se llaman rones Y eso se va pegando En cada lado que se pega es una mata Es una mata nueva Ok ¿En la tierra se pega? Sí, en la misma tierra Echar raíces No las podemos sembrar Porque las ahogamos Le sale solo El mismo se pega Cuando está más grandosito Pero 5 horas de sol Este mandulete estaba pegado De otra planta Y lo jalamos y lo sacamos Y era la raíces del sol ¿Y todas necesitan como 5 horas de sol? Sí No mínimo 5 horas De frente a la casa ¿Dónde va a soldar? Después que lo tenga Ella propia La de esta que ve ya ¡Uy! 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 no compré dos matitos de gladiola miren qué bellas pero vete y buscá, yo te espero, no puedes ir a mí no se ve bien esta bonita ¿te gusta este? ¿cuál te va a ir? es 5 pesos porque estamos vigilando la bonadona no se da por más allá no, a papá y todo si gracias compramos cuándo no sé si vas a comprar nada no, yo no voy a comprar nada bueno gente de aquí los mostró el festival de huertos a cero en Durado me quedé sin tren para el huerto de allí no se puede hacer una visión que de chula pero vean pero vean así allá adentro yo como que vi a mí me gusta sembrar semillas y compré una matita de fresa y compré dos matitas de glariolas así que voy a chequear a ver que conseguía de... así que va a ver que conseguía... pero hay más doce... ellos llegaron a 11 y media y hasta ahora... ya nos vamos... va a ser mucho sol... nos vemos gente en la próxima... y y y y y y y